Hola chicos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que dio inicio con el Bogotazo, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y es a la época de la violencia, también lo conocemos como el conflicto colombiano. Entonces, el origen de la violencia se da gracias a las confrontaciones que se dieron entre los simpatizantes del Partido Liberal y el Partido Conservador y que sin haberse declarado una guerra civil como tal, se caracterizó por ser extremadamente violento, incluyendo diferentes asesinatos, agresiones, persecuciones y destrucciones de diferentes propiedades a lo largo y ancho del país, así como de acciones terroristas. Recordemos que este conflicto entre liberales y conservadores se remonta a la época de la independencia con Simón Bolívar, con los, el enfrentamiento que hubo entre los federalistas y los centralistas. Entonces, desde esa época siempre ha existido este conflicto, esta pelea, sin embargo, a mediados del siglo XX surge nuevamente una época muy muy fuerte, muy violenta a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Este periodo difiere según los historiadores, pero la gran mayoría dice que arranca aproximadamente en el año 1930 y el gran detonante de este movimiento se da con la muerte, con el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán en el año 1948. Este evento se conoció como el Bogotazo, porque tuvo su epicentro en esta ciudad, en Bogotá. Sin embargo, las acciones violentas no se quedaron únicamente en Bogotá, sino que se esparcieron a lo largo y ancho del país, por todo, por todo el país. Existieron dos grupos, como ya lo mencionaba, el grupo de los conservadores, y dentro de este grupo de los conservadores, se da la creación de unos bandos, digamos que de origen paramilitar, es decir, que no eran los militares, pero les dieron un poder militar, les dieron unas armas y un cierto entrenamiento, y estos bandos recibieron el nombre, por un lado, de los chulabitas y otros, los pájaros. Los chulabitas eran originarios del departamento de Boyacá, mientras que los pájaros pertenecían al departamento del Valle del Cauca, y se hicieron muy famosos por sus diferentes acciones bélicas, se enfrentaron a las diferentes guerrillas liberales y comunistas, como eran llamados. Dentro de las características que tuvieron estos grupos, los chulabitas fueron una facción armada irregular del gobierno colombiano, es decir, tenían el visto bueno del gobierno, a pesar de que no pertenecían y no eran legales como tal. Tenían una función de ser como una policía secreta, y a través de esto generaron diferentes movimientos y diferentes acciones que iban en detrimento de la población civil. Sin embargo, el gobierno los financiaba y les brindaba ayuda a estos grupos. El principal objetivo era el defender a los presidentes, al gobierno del presidente conservador Mariano Espina Pérez, y de Laureano Gómez, en contra de los liberales, o como también se les llamaba, los cachiporros o comunistas. Existieron bastantes masacres y asesinatos selectivos, realizaron diferentes torturas, hostigamientos y desplazamientos forzados a la población civil que no compartía su pensamiento y su forma de política. Se consideró también uno de los primeros grupos paramilitares de la historia en Colombia. El término se empieza a utilizar en el país en el año 1965 por el presidente de ese entonces, el señor Guillermo León Valencia. Su influencia en la historia de Colombia fue muy grande, ya que debido a la brutalidad de estos grupos, motivó que los campesinos de origen liberal, conocidos como gaitanistas o cachiporros, se alzaran en armas para vengarse de las acciones de estos grupos conservadores, dando origen a las guerrillas colombianas, como las como la extinta guerrilla de las FARC y actualmente a una activa guerrilla del ELN. Por su parte, los grupos liberales recibieron el nombre de cachiporros, que era el nombre con el que se le conocía a los miembros del Partido Liberal colombiano, en especial durante la época de la violencia. Sus oponentes, pues ya lo vengo mencionando, eran los miembros del Partido Conservador o godos, como se le referían, a este tipo de contendientes. También recibieron el nombre de mazones, de cayeros, avileños, de matacuras y pues otros tantos más. Dentro de sus características, entonces, era que enfrentaban al Partido Conservador y a la política hasta mediados del siglo XX, debido a que la religión la habían controlado lo mismo que la policía. Los liberales o cachiporros conformaron la guerrilla liberal durante la violencia, entre la denominada generación de la violencia entre 1945 y 65. De estos primeros grupos guerrilleros es cuando se comienzan a formar, como ya lo mencionaba, las guerrillas de las FARC y el ELN, la primera al mando de Manuel Marulanda Vélez, también conocido como Tiro Fijo, y otros que buscaban hacer presencias, el ELN en los departamentos de Santander y el Magdalena Medio, mientras que las FARC se ubicaron por lo general hacia el Magdalena Medio y en los Llanos orientales. Las elecciones del 49, los liberales, gracias al control que tenían en el Senado, deciden adelantar las elecciones presidenciales a noviembre e intentaban presionar y cuestionar a Ospina en el Parlamento. Sin embargo, este declaró el Estado de sitio y asumió poderes dictatoriales, aunque no revocó las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cerró todos los estamentos e hizo que toda la política excluyera a los miembros del Partido Liberal. Esto trajo como consecuencia que la rebelión de los liberales fuera muy violenta, debido a que se les quitó todo, todo el poder, todo mecanismo de participación que tenían en ese, en ese entonces. Entonces, la, la, es cuando empiezan a surgir los grupos guerrilleros, acá vemos, eh, algunas imágenes de los primeros guerrilleros que, que, que lideraron, como Manuel Marulanda Vélez, eh, el señor Timochenko, e Iván Cepeda, que, eh, perdón, Iván Márquez, que es la persona, eh, que actual, que lideró el diálogo, los diálogos de paz que fueron firmados hace pocos años. Eh, dentro de todo esto se da también una dictadura por el general Rojas Pinilla, debido al, al golpe de estado que vieron a, a, a la, a su predecesor. Eh, y debido a ese golpe de estado, a, y a esta dictadura, eh, se termina la primera etapa de lo que se conoce como la, la etapa de la violencia. Eh, debido a que Rojas acuerda una tregua con las guerrillas liberales, aunque su gobierno se caracterizó por la represión y el establecimiento de la censura y la prohibición de las actividades de los opositores. Eh, esto provocó que se generara una amnistía debido a la, al asesinato por los grupos conservadores de varios jefes liberales, hizo que se generara una amnistía e hizo que muchos grupos que se habían desarmado volvieran a combatir. En esta ocasión la lucha no era por una causa de poder político, sino estaba dirigida a acabar con la dictadura. Entonces es cuando el general Rojas Pinilla debe dar un paso al Constituto. Entonces se crea una junta militar en el 1957, eh, donde los dirigentes de los dos partidos con apoyo del pueblo, de las masas populares, convocan a una gran huelga nacional en contra del general Rojas Pinilla. Eh, el presidente tampoco tenía ya el respaldo del ejército, por lo que debe renunciar al cargo, eh, el día 10 de mayo. En su lugar, la junta militar asume el poder con el propósito de organizar la vuelta al sistema democrático. De tal manera que el partido liberal y conservador negocian un establecimiento de transición donde alternan el poder, eh, desde el año de 1958 y con una duración de 16 años. Este acuerdo, eh, consistía en que iban a alternar el, la presidencia de la república un periodo los liberales y al siguiente periodo los conservadores. Eh, este sistema de gobierno fue llamado el frente nacional y se, eh, origina con el objetivo de acabar esa violencia bipartidista, con el objetivo de evitar lo que ya había sucedido, eh, al inicio del siglo con la, con la hegemonía conservadora y posteriormente con la república liberal. Entonces, eh, esto ha sido todo por, por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.